¿Qué es la importancia que la Dirección Nacional le da a los eventos desarrollados por la Federación Mundial de la Juventud Democrática? ¿Qué es la importancia que la Dirección Mundial de la Juventud Democrática y el Consejo Mundial de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud? Es un hecho trascendente que demuestra que el internacionalismo y la solidaridad del movimiento revolucionario mundial cada día se pone de manifiesto para defender los mejores intereses de nuestros pueblos. Este es un ejemplo de que la solidaridad internacional del movimiento revolucionario mundial está vivo y aparece cuando es necesaria. Todas y cada una de las presencias de ustedes es muy importante para nosotras y nosotros. El saludo colectivo Para todos ustedes como militantes de la solidaridad y del internacionalismo Para todas vuestras organizaciones Y darles la bienvenida a nuestra sede Y a saludar a vuestras organizaciones nacionales e internacionales También hacerlo en la persona De nuestra camarada Socorro Gómez Presidenta del Consejo Mundial de la Paz Y a nuestros camaradas Yacobos Tofari Presidenta de la Federación Mundial de la Juventud Democrática Al saludarles a ellos También saludamos a todas y todos ustedes Y aquí tenemos a alguien con quien hemos hecho una relación histórica Y aun cuando está en la bienvenida, en la bienvenida colectiva También lo hacemos de manera particular Nos referimos al camarada de Irak Comerante de Irak Gracias, por favor ¿Sabes qué es este caso? Camaradas todas y todos ustedes Esta es su caso Esta es su caso No vamos a hacer una exposición sobre los problemas políticos O la situación nacional e internacional Porque ya eso fue abordado por la delegación del Comité Central que estuvo con ustedes. Vivimos un momento muy complejo. No es mentira que el imperialismo norteamericano, europeo, está desarrollando una política de agresión. Múltiple, sostenida, polifacética contra Venezuela, contra su gobierno. Lo único que quisiera ratificarles, porque para nosotros es muy importante que esto quede claro, es que no es porque en Venezuela se esté construyendo el socialismo. En Venezuela no hay socialismo. Ni se está construyendo el socialismo. Nosotros tenemos la obligación de decirlo. Nosotros no podemos mentirle a nuestras organizaciones. Aquí la confrontación es de otro carácter. Es verdad, existe. Pero no es porque quieran liquidar el proyecto socialista. Pero no es porque quieren eliminar un proyecto socialista. Porque el proyecto socialista no existe en Venezuela. En Venezuela no está en crisis del socialismo. En Venezuela está en crisis del capitalismo. Está en crisis, en el marco de la crisis general del capitalismo mundial en su fase imperialista. En Venezuela está en crisis del modelo capitalista dependiente, cuyo mecanismo fundamental de acumulación es el rentismo y el extractivismo. En estos 20 años no es verdad que hayamos podido transformar la base material de la sociedad venezolana, de la economía venezolana. Ni mucho menos las relaciones sociales de producción. en nuestro país. Aquí hubo ciertamente, y hay conquistas importantes en este proceso. Y hay conquistas importantes en este proceso. Una de sus expresiones económicas es que el ingreso petrolero que antes se lo llevaban las transnacionales y la oligarquía venezolana con Chávez se colocó al servicio de los intereses del pueblo venezolano. Uno de esos avances es que el ingreso petrolero que había sido apropiado por el pueblo venezolano, ahora está siendo re-directado a la población general. Pero se colocó fundamentalmente como misiones asistencialistas. Pero esa wealth fue re-directada principalmente en la forma de las misiones, que es asistencialismo. Y aunque se hicieron intentos de transformación de la economía, al luego desarrollarse sobre la base de la participación, el control de los trabajadores, fueron fundamentalmente proyectos burocráticos. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que meterle mentira al movimiento revolucionario internacional. Y mañana cuando ustedes suceda algo, van a decir, pero tuvimos anteayer con los camaradas del PCB. Y no nos dijeron nada. Ya no nos enteramos por otros. Por otros. Y la situación es otra. Eso es un elemento para nosotros central. Tener claro que la agresión imperialista contra Venezuela no es porque aquí estemos construyendo socialismo. La agresión imperialista contra Venezuela no es, repito, no es porque estaríamos construyendo socialismo en Venezuela. Si lo es. Porque se inició un camino de liberación nacional. que se expresa en un esfuerzo inmenso por construir una nueva correlación de fuerzas en el continente latinoamericano. E incluso aportar a nivel mundial. Un proceso que avanzase en la construcción de la unidad latinoamericana y caribeña. Que ayudase a romper los lazos de la dependencia. De la dominación, de las grandes corporaciones imperialistas en nuestro continente. Se avanzó. Se avanzó levantando el proyecto venezolano. La doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana que en esencia tiene un contenido antiimperialista. Nosotros coincidimos con lo que consideran el pensamiento bolivariano como precursor del antiimperialismo en América Latina. Esa es una doctrina, o es un pensamiento, que ya antes de que hubiese la victoria de Chávez en Venezuela, en los documentos de Santa Fe, que muchos de ustedes conocen, se declaraba eso, que la doctrina bolivariana era una amenaza a la democracia en el continente. Pero ¿cuál democracia? ¿no? La democracia burguesa. La democracia al servicio y la dominación imperialista. Porque un elemento fundamental del bolivarianismo es la unidad latinoamericana y caribeña. Una visión que se enfrentó ya en su tiempo a la doctrina de la dominación imperialista, que es el monroísmo. Una visión que ya había peleado contra el monroísmo en el siglo XIX. Entonces ciertamente el imperialismo necesita enterrar este proyecto. Que levanta la bandera del bolivarianismo como concepción que permita la unidad latinoamericana y caribeña frente a la dominación imperialista. Y eso es un tránsito que ha tenido este proceso. Pero eso no significa socialismo. Socialismo es una formación económico-social. Socialismo es una forma de organizar la sociedad en la economía. No es sólo elementos de transformación de la esfera de lo político. De igual manera, la agresión imperialista contra nuestro país tiene que ver con la riqueza que ustedes saben existe en este país. Pero como hemos señalado, el elemento ideológico para nosotros es fundamental. Y el tema económico también. Y el tema de posicionamiento geográfico de nuestro país. Y en el medio de la agudización de las contradicciones de clases. Y el desarrollo de las contradicciones intercapitalistas e interimperialistas está Venezuela. Esa es la razón fundamental de la agresión. Las tres que hemos señalado, más el hecho de las contradicciones interimperialistas. Nosotros estamos de acuerdo con construir alianzas con China, con Rusia, con Irán, con Rusia. El Partido Comunista está de acuerdo con esa política. Nos preocupa que esa política reproduzca nuevos mecanismos de dependencia. Y frente a eso, el Partido Comunista está desarrollando iniciativas y propuestas. Ya ustedes las conocen, seguro los camaradas la trabajaron con ustedes en la reunión pasada. Pero queremos que ustedes se lleven la reiteración de lo que nosotros consideramos es fundamental que tengamos claro en el mundo. La solidaridad con Venezuela es fundamental porque si el imperialismo norteamericano europeo logra de nuevo controlar el territorio y los recursos venezolanos, se coloca en una posición estratégicamente muy poderosa en la perspectiva de recomponerla su hegemonía mundial. El PSV y el pueblo venezolano están dispuestos a dar su aporte en defensa de la soberanía. Así como esta vez, vamos a seguir requiriendo esa solidaridad activa de todas y todos ustedes en cada uno de nuestros países. Y también hemos señalado, y hay una orientación precisa de la dirección del partido, que es necesario también activar con mucha fuerza la solidaridad aquí en Venezuela con la lucha del resto, de los pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores y las trabajadoras a nivel mundial. Lo que nos queda es decirles de nuevo, reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia, por sus acciones concretas en interés del pueblo, de la clase obrera, venezolano, y desearles, y desearles, que al regreso a vuestros países, continúe avanzando la lucha de cada una de las organizaciones que ustedes pertenecen, que está desarrollando en interés de vuestros pueblos. y deseando su sucesso en las dificultades que se reunirán cuando vuelvan a su país. Sabemos que contamos con ustedes, sepan ustedes que cuentan con nosotros. Un gran abrazo para toda la invitación. Un gran abrazo para toda la invitación. Un gran abrazo. Un gran abrazo para toda la invitación. Un gran abrazo para toda la invitación. Un gran abrazo para toda la invitación. Que venga Un gran abrazo para toda la invitación. Un gran abrazo para toda la invitación. Que viva la 450 popularidad dupla la iniciativa. Que viva la ниousa juventud comunista de Venezuela. Que viva la gloria, que en suено ¿Vaya 시간? O Yeah